Nos decían, es que ya a partir de los 34 años la gente deja de ir estadísticamente al cine en México. Pero como dicen los maestros del guión, hay que saber la teoría del guión para poder innovar y romper la teoría, ¿no? Pero no la puedes romper nomás porque sí tienes que saber un poquito del contexto. Bienvenidos a News Flash, un espacio en donde nos olvidamos de las noticias feas y nos concentramos en los chismes. Hoy platicamos con el productor y escritor originario de Guadalajara, José Alberto López, obviamente productor de una de las películas más importantes mexicanas y más taquilleras en los últimos años. Se llama Treintonas, Soltera y Fantástica. Y bueno, vamos a platicar de esto y muchísimos logros más de su carrera. Así que si ustedes están listos, ¡comenzamos! Justamente ya hicimos la presentación de un poquito de lo que has hecho, pero ahora sí yo me voy a dejar de hablar y te voy a dejar que tú me cuentes exactamente quién es Cinebeto. Hola, pues de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea una plática que les resulte divertida e interesante. Pues he tenido el gusto de participar en proyectos como Salvando al Soldado Pérez, después de Lucía, Kilómetro 31, la primera parte, la serie de paramédicos y demás. Y ya hace unos años empezamos una casa productora que se llama All About. Entonces justo la primera película que filmamos fue Treintonas, Soltera y Fantástica, que se filmó en Guadalajara también. Después hicimos una que se llama El que busca y encuentra, que es una comedia filmada con el tipo Bolivarra. Otra de terror que se llama Inquilinos, también filmada en Guadalajara, con Erick Elías y Daniterea, que la verdad es que estamos muy orgullosos también de esa película, que participó en una docena de festivales internacionales y afortunadamente nos fue muy bien. Y el pasado 2020 estrenamos 20 años de divorciar de Fantástica. Justamente es un spin-off de Treintonas, Soltera y Fantástica, que fue una de las películas, tu primer película siendo productor, justamente a tus 30 también por ahí leí. ¿Cómo fue esa experiencia que tú digas, bueno, es la primera vez que soy productor, pero cómo sentiste esta oportunidad? El caso de Treintona fue, sí, pues fue una de las aventuras más divertidas de mi vida, de la cual me siento muy orgulloso. Justo me invitó Pedro, otro de los productores, y Chepo, somos los tres socios junto con Infra. Y, bueno, platicábamos de, bueno, qué proyecto y demás. Sabíamos que queríamos hacer como una comedia, algo diferente, ¿no? Creo que en ese momento no se habían hecho, pues, comedias donde la mujer fuera el protagonista y no necesitara de un hombre, sino cuestionara su necesidad de vivir en pareja, de la presión de la familia, de decir, el reloj biológico y demás. A los treinta y tantos todo es muy complicado. Los jóvenes no te entienden. La última vez que vine aquí era el alebrije y vine a ver a la gusana ciega. ¡Qué padre! ¿Era tu amiga o...? Entonces traíamos como esa idea y justo nos encontramos con el libro de Juan Inés de Esa. Y los niños nos decían, no, confío en el nombre de Treintón y demás. Y teníamos todas estas dudas, estamos ya posproduciendo la película y de repente Cinépolis nos dice, bueno, vamos a empezar a... ¿Les gustó el proyecto de Cinépolis y vamos a empezar a publicitarlo? Ponen un tuit. Treintona es soltera y fantástica, la nueva película. Y fue un exitazo desde redes porque era, mira amiga tu película. Y se empezaron a etiquetar personas que no habían visto el póster, el tráiler, que no sabían de qué iba la película, pero sabían de qué iba la película con ese título, ¿no? Ustedes estaban muy adelantados para su época en ese entonces porque era en el que 2016... 2015 la filmamos, exacto. Empezamos 2014 a desarrollarla, exacto. Y que no tiene nada que ver con el libro, simplemente agarraron el título. Tú eres una persona llena de liderazgo y se nota. O sea, ¿por qué ya no podía sacar bien una escena? Y tú decidiste, ¿sabes qué? Este es mi equipo y si mi equipo jala, todos jalamos. Y me voy a rapar si se hace bien. Y ahí estás tú con tu mohawk. Pero yo perdí la apuesta porque decía, sí, sí alcanzamos. Pero bueno, la verdad es que era un poco el juego de... Como productor tienes la esperanza de que ahí andas con los malabares y que dices, sí, se va a lograr. Y bueno, se logró, pero hasta el día siguiente, lo cual significaba yo perder la apuesta y terminé rapado. Pero bueno, a lo mejor eso es lo que debo hacer para todas mis películas, raparme para ver si eso ya es el amuleto. ¿Qué hace el productor? Dependiendo en qué etapa del proceso entre. Hay veces que te llega un guión de un director y te dice, oye, quiero hacer esta película, ayúdame. Entonces, eso es un proceso más de colaboración donde dices, ok, lees el guión. En primera vez dices, ok, sí me inspira, me emociona, me late. Siguiente paso es entender cuánto cuesta. No para descartar una historia, sino para decir, ok, qué tan fácil sería filmar esto. Siempre las discusiones son quién toma las decisiones finales, ¿no? O sea, nosotros hablamos con los directores y obviamente es una relación a muy largo plazo. Hay muchas noches de desvelo, hay muchas tensiones, pero también como muchas partes como muy divertidas. Entonces, pues por eso lo que decimos es, empezamos en un noviazgo con el director y termina siendo un matrimonio, porque son años que seguimos involucrados, más un trabajo colaborativo, que la verdad es que el cine es eso, ¿no? Y tú puedes decir, quiero hacer una buena película, pero lo que para mí signifique buena es diferente a lo que para ti pueda significar. O sea, conceptualizan todo hasta que lo ven en la sala de cine, incluso toman decisiones de números que, gracias, yo digo, yo no quiero esa parte. Pero ¿en qué momento, Beto, tú dices, bueno, en tu juventud, yo quiero dedicarme a hacer cine, yo quiero dedicarme a escribir, quizá? Híjole, pues yo creo que fue desde muy niño, siempre iba con mi mamá, con mis hermanas al cine y se le halló así emocionado. Y tuve la ventaja, y espero no ventilar mi edad con esto, de tener un videocentro al lado, no sé si se acuerdan de lo que es un videocentro, pero de repente me gustó tanto y dije, ¿a poco hay gente que se dedica a esto? Y dije, sí, claro. Entonces, tuve la oportunidad de estudiar comunicación en Guadalajara, pero siempre pensando de, bueno, voy por cintos y ahí hice la especialización en diseño gráfico y en guión, pero era precisamente de, ok, todos los cortos que yo me enteraba era de invítenme, ¿no? Y algún par de películas independientes me hicieron en Guadalajara, era de, no, ok, yo voy a mover, apretar botones y demás. Y ya después, más adelante, pues se dio la oportunidad de venirme a la Ciudad de México, justo por unas prácticas profesionales que había hecho en Guadalajara. Tenía miedo de que el cine fuera a acabar y es que, no, es que estas nuevas generaciones son muy dispersas y están viendo el celular mientras ven la telegraciadera de, ok. Ese miedo nos demostró que no es tan válido porque llegaron series que nos atrapan por 15 horas continuas, ¿no? Entonces, si una serie te atrapa, te puedes pasar 15 horas viendo la primera temporada, ¿no? O estar esperando. Entonces, quiere decir que, sí, las audiencias van cambiando o vamos cambiando y cada vez queremos otro tipo de contenidos. Y habrá que estar como muy preparado de, ok, qué se está generando las audiencias, qué están las audiencias consumiendo, pero también qué quiero contar yo de diferente. Pero siempre tendremos la necesidad de estar contando historias y de estar viendo historias, ¿no? Entonces, ahí está creo que lo divertido. Quiero platicar un poquito sobre Veinteñera Divorciada y Fantástica, que salió justo en la pandemia. Mira, pero oye, ¿tú te diste matrimonio en el...? O sea, ¿cómo estuvo eso? O sea, ¿cómo? Sí, pues mira, veinte años. La verdad es que, no, le dije que de la sorpresa, obviamente, le dije, pero bueno, estaría padre que platicara. O sea, adelante le dije, mira, yo te estoy muy ocupado con, pues con la premia en la alfombra, pero ya pasando eso, pues vámonos de viaje. Porque, claro, el 2020 para todos iba a ser muy diferente, ¿no? Perfecto, ¿no? El mejor año de Navidad. Exacto, sí, exacto. Este 2020 nos obligó a todos a hacer un viaje hacia adentro, ¿no? Entonces, el viaje fue de introspección, exacto. Y, pues bueno, decidimos aprovechar la alfombra para esto. Fue darle la sorpresa a ella, a mi esposa y demás. Y la verdad es que, bueno, pues me sentí ahí cobijado. Estaba mi familia, estaba su familia, estaba... Ahora sí que la familia anexada, que eran todos estos amigos que nos ayudaban a ser veinteañera, como Noé, como los actores, la gente de videocine. Y, pues bueno, estuvo bastante divertido y afortunadamente me dijo que sí. Una película que tenías en puerta que se llama The Way Between, que justamente eres productor ejecutivo con Jennifer Lee, que es directora de Frozen. O sea, bueno, yo siento que eso es algo muy de reconocer. Obviamente, el mexicano haciendo lo que la apasiona y compartiéndolo en lugares internacionales, es de admirarse. ¿Cómo va ese proyecto? Mira, ha sido, exacto, ha sido un caminar más complicado. Estamos aprendiendo muchas cosas de cómo lo manejan allá ellos en una industria mucho más establecida y demás. Pero ha sido una gran aventura, la verdad. Hace años, un amigo en común que vive en Nueva York nos mandó ese guión. Nos dijo, oigan, ¿están dispuestos a hacer algo en inglés? Pues como de un género diferente, porque es como un drama romántico con toques surreales y demás. Y leímos a ir y nos encantó, aún sin saber quién era la guionista, ¿no? Y resulta que Kane, este productor gringo que nos buscó, se hizo muy amigo de Jennifer cuando Jennifer no había ganado el Oscar por Frozen. O sea, él le tuvo mucha fe a ella desde el principio, ¿no? Y son, son, digo, él es muy joven, pues, pero se conocieron y él siempre la impulsó mucho. Y a partir de esto, pues, Kane la buscó, la felicitó por el Oscar que acaba de ganar por Frozen. Le dijo, oye, pues, qué increíble. ¿Qué pasó con aquel guión que tenías tú, no? Que era como muy independiente y muy oscuro en comparación a lo que ella estaba haciendo para Disney, ¿no? Entonces le dijo, mira, esta es una historia muy personal para mí porque está basada en una, pues, triste anécdota que le sucedió a ella, que es que murió su pareja, ¿no? Cuando ella era una jovencita, ¿no? Tenía un novio que fallece y sobre eso ella escribe esta historia, ¿no? Entonces dijo, no es una película que yo vaya a ofrecer un gran estudio porque me preocupa mucho la transformación que se le va a dar. Es un poco oscuro, es un poco diferente y demás. Kane nos manda el guión, nos cuenta eso. Y al día siguiente creo que volvamos a Los Ángeles a platicar con Jennifer. Es decir, todas las carreras son más de tenacidad que de talento, ¿no? Y no que el talento no sea importante y de repente es increíble sentarte con alguien que es súper talentoso y que le ves hasta chispa y demás. Pero la verdad es que creo que las personas que logran consolidarse son las que tienen mucha paciencia y mucha tenacidad, ¿no? Entonces yo eso lo diría, o sea, no pierdan la paciencia. Hay que aprender, hay que crear, hay que innovar, hay que saber cuándo, pues ahora sí que callarse y escuchar a los que saben y cuándo si meterte tú en esa conversación y decir, bueno, a lo mejor ustedes saben, pero qué pasa si lo hacemos diferente, ¿no? Porque todos tenemos un contexto diferente y un bagaje diferente y vimos otras películas, vimos otros libros, vivimos otras experiencias. Entonces lo que nosotros podamos decir es muy interesante para la industria, ¿no? Yo creo que México es una industria muy complicada, pero también le da muchas oportunidades a voces nuevas. Y justo hoy, más que nunca, es necesario que tengamos muchas más voces, ¿no? Yo creo que hoy que haya guionistas mujeres y directores mujeres al frente de los proyectos es importantísimo. Todas las personas que van empezando ahorita es, pues no te des por vencido, tienes algo, encuéntralo y a partir de eso, pues hagamos que la industria crezca. Ya para finalizar nuestro News Flash de la semana, qué increíble platicar con un hombre tan apasionado, un cineasta lleno de liderazgo que no solamente apostó su cabellera, pero que por supuesto nos recuerda que la vida es hoy y que en equipo todo se logra. Yo soy Estefanía Martínez, les mando un beso y nos vemos en el próximo News Flash.